Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Reci, estudiante de Psicología de la UNED. Y hoy me encuentro aquí al aire libre porque me encanta, hoy me escape de clases, ya os lo conté. Y vamos con social, con el tema 13, de Psicología de los grupos. Hablamos de la interdependencia, ¿vale? Empezamos por aquí porque tenemos que decir que es una dependencia recíproca entre los miembros de un grupo. Tenemos también la estructura social, que sería formal o implícita, y la identidad de sus miembros o la identidad social compartida, ¿no? Que sería compartir una identidad que es lo que hace que las personas se consideren miembros del grupo. Para Festinger, los demás nos influirán si tenemos que emitir juicios subjetivos sobre, es decir, sobre la realidad social. Pero no cuando se trata de juicios objetivos, es decir, sobre la realidad física. Luego tenemos tal conformismo. ¿Esto qué es? Pues se produce cuando modificamos nuestras respuestas para hacerlas más próximas a las que explícitamente da la mayoría. Falomir dijo diferentes dependencias que había. Está la dependencia informativa, que es cuando desea dar una respuesta adaptada a la realidad, pero es incapaz de evaluar por si misma esa adecuación. Luego está la dependencia normativa, que sería cuando la persona está motivada a mantener una relación positiva con el resto de los miembros de un grupo y desea recibir, en este caso, su aprobación o evitar el rechazo de la mayoría. En el punto 4 nos hablan de la toma de decisiones, es decir, dentro tenemos la polarización grupal, que se suponía que las decisiones en grupo inibían las respuestas más extremas o audaces y que se tendía a la moderación. Y está el paradigma experimental en el estudio de la polarización, que es un efecto muy sólido que iba contra los resultados del medio, solo de investigaciones, o sea, los resultados de medio siglo de investigaciones. Tenemos el efecto de polarización, que sería el promedio de los juicios de los miembros del grupo, en la fase de posconsenso, que cambia hacia una postura más extrema, en la dirección que ya era dominante en la fase del preconsenso. Simplemente las opiniones se polarizan más. Pensamiento de grupo. Esto es el modo de pensamiento que se observa en los miembros de grupos cohesivos, cuya tendencia a la unanimidad supera la motivación por evaluar de forma realista cursos de acción alternativos. Y es un deterioro de la eficacia mental, de la constatación de la realidad y del juicio moral de cada uno. Luego nos vamos directamente a los tipos, ¿no? Los tipos de grupo que hay, el síntoma del pensamiento grupal y los defectos en la toma de decisiones de estos grupos. Tenemos el tipo 1, que sería la sobreestimación del grupo. El síntoma del pensamiento grupal en esta sobreestimación del grupo sería una ilusión de la invulnerabilidad o una creencia en la modalidad intrínseca del grupo. Y, por ejemplo, en el tipo 2 sería la cerración mental, ¿no? Que es cuando el síntoma del pensamiento grupal sería una razonalización colectiva y unos estereotipos sobre los demás. Y el 3 sería la presión en la uniformidad, ¿no? Sería cuando hay el síntoma del pensamiento grupal sería una autocensura, una presión directa sobre los disidentes, ¿no? Y una inclusión de la unanimidad o los guardianes de la mente. Y luego los defectos en la toma de decisiones de los tres tipos pueden ser la revisión incompleta de las alternativas y objetivos, el fallo en el examen de riesgo de solución elegida, los fallos en la reevaluación de las alternativas rechazadas, mala o insuficiente búsqueda de información, sesgos efectivos al procesar la información disponible o que no se elaboran planes alternativos. En el punto 5 nos hablan de los efectos del liderazgo sobre la conducta grupal. Y aquí Morales dijo que el liderazgo es uno de los procesos grupales básicos, las atmósferas como democráticas, autocrítica y laissez-faire. Y Lewin dijo que la justicia de la conducta de los chicos a las tres situaciones era autocrítica, democrática y laissez-faire, que no se debía a diferencias individuales. El punto 6 habla de las relaciones intergrupales, donde hablan como de la competición por recursos escasos, que es un prerequisito para que emerja el conflicto. No es necesario que esté implicado el interés individual y hay una interdependencia positiva, es decir, las relaciones grupales mejorarán. Y a veces surge el conflicto antes de la competición por recursos. Cabría preguntarse cuál es la condición mínima necesaria. La teoría de la identidad social, de TACFEL, dice que es un paradigma del grupo mínimo, donde los participantes no interactuaban cara a cara y mantenían el anonimato. Estaba excluido al interés personal y está dentro la categorización de las personas en grupos sociales, que les proporciona una identidad social, se desencadena un proceso de comparación social entre su endogrupo y los exogrupos relevantes, una diferenciación intergrupal positiva y favoritismo endogrupal, y que las actitudes y las conductas intergrupales dependen tanto del grado de identificación social con el grupo, como de la estructura social de las relaciones intergrupales. Hay unas estrategias cuando la identidad social es insatisfactoria, y sería que hay una movilidad individual, es decir, una desidentificación que no resuelve al final el problema, una creatividad social donde hay una falsa rivalidad con el grupo desfavorecido, y una competición social. En el punto 7 tenemos la mejora de las relaciones intergrupales. Esto sería, por ejemplo, la hipótesis del contacto social de Alport, que dice que el contacto intergrupal reducirá el prejuicio del conflicto. Y hay cuatro requisitos. El primero sería la igualdad de estatus en la situación del contacto, las metas comunes, la cooperación intergrupal, que sería la interdependencia, y el apoyo social o institucional. Cinco, tenemos la oportunidad de que los miembros de los grupos se conozcan personalmente. Y seis, que la situación de contacto favorezca el establecimiento de relaciones danistas. El contacto, tenemos que decir que aumenta el conocimiento del exogrupo, y aumenta la empatía y disminuye la ansiedad intergrupal. Hay unos tipos de contacto directo. Se me ha ido el sol. Está el extendido, el vicario y el imaginado. El extendido es cuando un amigo del endogrupo es amigo de un miembro del exogrupo. Un vicario sería, si observamos que un miembro del endogrupo interactúa con un miembro del exogrupo, e imaginado sería cuando nos imaginamos interactuando con un miembro del exogrupo. Hay unas estrategias de mejora de las relaciones, que son, por ejemplo, la descategorización, la personalización. Ahora lo vamos a ir hablando. La descategorización sería fomentar que las personas de diferentes grupos se relacionen entre sí como individuos o interactúen de forma interpersonal. La personalización sería recibir información personal relevante sobre un miembro del exogrupo. Luego está la categorización cruzada. Esto que es una estrategia de descategorización que consiste en minimizar el impacto de la categorización social haciendo salientes a los miembros de los grupos implicados su pertenencia común a dos o más grupos que no están relacionados con las categorías que generan las tensiones endogrupo-exogrupo. Luego existe la diferenciación intergrupal mutua. Estas son relaciones intergrupales que serán almenosas cuando las identidades grupales no se eliminan, sino que permanecen mutuamente diferenciadas mientras se mantienen interacciones grupales cooperativas. Luego está la teoría del contacto intergrupal, que es resaltar la pertenencia categorial, así como la amistad y la tipicidad del miembro del exogrupo. Y la recategorización. ¿Esto qué es? Es cuando se reconoce la heterogeneidad de los miembros del otro grupo y se desarrollan actitudes positivas hacia ellos. Se puede utilizar la estrategia de recategorización y aquí las fronteras grupales pueden llegar a ser mucho más flexibles. Y hasta aquí el tema 13 de psicología social, la psicología de los grupos es el último tema. Espero que tengáis mucha suerte en el examen, que os vaya súper bien, que le vamos a aprobar. La verdad que para mí este segundo cuatrimiento ha sido precioso, me ha encantado todos los temas que hemos estudiado. Y nada, muchísima suerte. Ya sabéis que la forma de apoyarme es suscribirme a mi canal. Vaya tela que es de esta perspectiva que me ha metido la papa. Y nada, muchos besos. Nos vemos la próxima.